PMM Tutoriales Un tutorial larguisimo Lo que decidí hacer es Dividir este tutorial Por pasos, así que en este Primer paso lo que vamos a estar haciendo Es Crear lo que es el texto Que se mira así como este que miran aquí Un texto estilo 3D Con una textura agradable Y en general se mira Bastante elegante Pero antes de empezar quiero dar crédito Al maestro Andrew Kramer De él fue de quien aprendí Cómo hacer esto y obviamente Yo le agregué mi propio toque Personal, pero la idea es básicamente La misma y pueden ver el efecto Que él nos enseña a hacer Y si tú quieres ver El video original que está en inglés pues también Te voy a dejar un enlace y es el Tutorial número 104 De la página videocopilot.net Así que Ahora si vamos a empezar a crearlo Como mencioné en este Primer paso solamente estaremos creando Lo que es el texto Así que aquí Ustedes pueden seguir este tutorial Utilizando Adobe Reflex CS4 CS5 CS3 O incluso una versión más antigua El que yo estaré utilizando Es la versión CS5 En español Si utilizas la versión en inglés Quizás Quizás tengas problemas Al seguir este tutorial Ya que los nombres De los efectos Y otras cosas Cambian Pero trataré de decir ambos Por si tienes la versión en inglés Así que vamos a empezar Aquí me voy a crear un nuevo proyecto Y lo primero que queremos hacer Es crear nuestra nueva composición Y yo voy a utilizar las medidas De 800 por 450 píxeles Y todo esto se mira bastante bien Esto lo que va a hacer Es darme una composición Panorámica Tú puedes utilizar la que tú quieras Si quieres que sea en alta definición O lo que sea Y lo que sigue es Elegir la herramienta de texto Y escribir simplemente Lo que queramos En este caso voy a escribir PMB Tutoriales PMB Tutoriales Y la fuente que estoy utilizando Pues es una que se llama BandGaticMDBT En la descripción de este video Va a haber un enlace Para que te descargues Todo el material que estaremos utilizando Eso incluye la fuente La textura Y un video en alta definición De este tutorial Para que lo puedas ver Cuantas veces quieras Sin necesidad de conectarte Al internet Y pues bueno Lo que sigue es importar Una textura Que utilizaremos Para eso podemos dar Doble clic aquí Y buscar la textura En este caso Es una textura de metal Esta que miran aquí Y lo que vamos a hacer Es ponerla abajo De nuestra capa de texto Y en seguida Queremos Ajustar algo Aquí Si no les aparecen Estas opciones Como se miran aquí Solo presionen la tecla F4 Para que cambien Y aquí lo que queremos hacer Es seleccionar Esta opción de aquí A Mate Alfa Y el nombre De nuestra capa Que es PMB Tutoriales Y esto lo que hace Pues es darnos La textura En nuestro texto Y aquí podemos elegir La textura Presionar la tecla T O más bien La tecla S Para La escala Y bajarla un poquito Y quizás encontrar Alguna parte De la textura Que se mire Interesante Esta se mira Más o menos bien Y lo que sigue Es elegir Nuestra textura Y aquí En los efectos Y ajustes Preestablecidos Aquí vamos a escribir Curvas Que es un efecto Que vamos a utilizar En inglés Se llama Curves Y aquí Lo vamos a arrastrar Y en esta ventanita De aquí Nos aparece el efecto Y solo queremos Darle un poco De contraste A esta cosa Más o menos así Y quizás darle Un color azulito O el color que tú escojas Yo lo voy a elegir azul Porque es el que utilizo En mi intro Y aquí en el canal azul Solo le subo un poquito Y en el canal rojo Le voy a bajar un poquito Más o menos así Y ahora lo que sigue Es duplicar Nuestra capa de texto Control D Para duplicarla Y aquí la vamos a encender Y con miras Es de color blanco Lo que nosotros queremos Es cambiarla Al color negro Así que aquí Con la capa seleccionada Damos clic Sobre esto Y nos la va a cambiar A color negro Y ahora en los efectos Y ajustes Vamos a buscar uno Que se llama Biselado Dejen ver Como se escribe Se escribe este Biselar alfa En inglés Este efecto se llama Bebo Y se escribe así En español Es biselado Así que elegimos El biselado alfa Y lo arrastramos Sobre la capa Que queremos Y más o menos Lo pueden ver Y aquí en los ajustes Queremos El ángulo Lo vamos a poner a cero Para que se vaya hasta arriba Y quizás aumentar La intensidad Un poco Más o menos Ahí se mira bien Y ahora lo que queremos hacer Es Aquí en el modo Elegir el modo Añadir Y como miras Ahí ya va agarrando forma Nuestro texto Y ahora lo que queremos hacer Es duplicarlo Pero en esta ocasión En la capa duplicada Vamos a invertir El ángulo De la luz Más o menos Ahí Y quizás Bajarle un poco La intensidad Y el grosor También Más o menos Ahí queda Ahí se mira Más o menos Bastante bien Y pues Si quieres También puedes Ir este Modificando Puedes Volver a modificar La textura Para quizás Darle otro Colorcito Que tú quieras Y más o menos Así Lo voy a dejar Yo Y aquí También lo que Podemos hacer Es Bueno Básicamente Ese es Todo lo que tienes Que hacer Para crear Este tipo De texto Tú lo puedes Ajustar Más a tu gusto Y ahora Para darle Un efecto Un poco más En tercera dimensión Lo que podemos Hacer es Vamos a seleccionar Todas nuestras capas Irnos a capa Y elegir la opción Precomponer Aquí damos Aceptar Y ahora Esto de aquí Lo vamos a duplicar Control D Para duplicar Y la de abajo Vamos a presionar La tecla S Para la escala Y quizás Bajar la escala A un 98% Y quizás Un 99% Más o menos Ahí Y aquí Le vamos a aplicar El efecto De curvas Ups Lo escribí mal Curvas A nuestra capa De aquí abajo Y aquí Solo vamos A hacer esto Un poco Para abajo Para agregar Un poco De contraste Y que se mire mejor Y ahí como lo pueden ver Ya más o menos Se va mirando bien Y pues bueno Eso es todo Lo que tienes que hacer Para crear este texto Estilo en tercera dimensión En el siguiente tutorial O en el paso número 2 Estaremos viendo Cómo crear La animación Una animación Bastante básica Que fue la que yo utilicé Para mi Outro Ok Y pues aquí Lo que tú Puedes seguir ajustando Esto a tu gusto Quizás Ponerle un fondo Para el fondo Lo que puedes hacer Es irte a capa Nuevo Seleccionar un sólido Aceptar Y aquí al sólido Podemos elegir El efecto De rampas En inglés Se llama Ramps En español Rampas Rampas Se llama así Bueno Me voy a ir a Efecto Con la capa Seleccionada Me voy a Efecto Generar Y Por aquí Debe estar Un relleno No El efecto Se llama pendiente No se llama rampas No sé por qué Estaba pensando En rampas Pero aquí Con este efecto Lo cambiamos A pendiente radial Y aquí Puedes ajustar El color Al que tú quieras Para hacer Un fondo sencillo Y Luego les voy a mostrar Cómo hice el fondo De mi outro Pero la idea Bás o menos Es hacer algo Como esto Y simplemente Añadirle Una textura Por ejemplo Si le añadimos La textura De La textura De metal Que utilice La vamos A Hacer un poco Más pequeña Y el modo Vamos a ponerle Sobreponer No se mira También Pero básicamente Esa es la idea De que te hagas Un sólido Le pongas El efecto De pendientes Con los colores Que quieres Y después Utilizas Una textura Para dar Ese efecto Que yo Que yo utilice Aquí Más o menos Se los voy a mostrar Para dar Como esta clase De Efecto Rocoso Que se mira Aquí Es simplemente Una textura No recuerdo Cual es En el siguiente Video Se las voy a mostrar Pero básicamente Esa es la idea Que queremos Así que ya tenemos Nuestro texto Y nuestro fondo Así que en el siguiente Paso Les voy a mostrar Lo que es la animación Y vamos a ajustar Un par de detalles Así que eso ha sido Todo por este video Y nos vemos En otra ocasión No olvides Suscribirte Comentar Y calificar El video ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video